Elin es una palabra hebrea que significa hogar de paso, es decir, un lugar donde se está solamente por un tiempo. Es por esta razón que en el cantón de Grecia existe una fundación con ese nombre, la cual se encarga de ayudar a personas con problemas de adicción. Bueno, Fundación Elin nace hace cuatro años por una iniciativa, en este caso Steve estuvo trabajando mucho tiempo en una fundación en San José y hablando un día, le decía Katia, en Grecia no hay un lugar donde se pueda llevar a personas con esa problemática sin que tuviera que cobrar. Entonces un día nos aventuramos a ir a hablar con un abogado para poder pedirle información de qué era, cómo, cuándo. Él muy amablemente nos atendió y nos dijo, ¿por qué no la iniciamos ahora? Esta fundación tiene como característica el enseñar a los necesitados las reglas que deben de cumplir para poder recibir el plato de comida. Pero vimos en el camino, ya siendo capacitados por el IAFA y en otros centros y casi, en lo teórico y en lo práctico, que lo mejor no es llevarle una comida. Bueno, verdad, tal vez muchos al lado ya del televisor van a decir, ¿pero qué es lo que está hablando Steve? Y quiero darme a entender. Cuando hablamos de una comida es el gancho para poder tratar de suplir las necesidades de ellos, un servicio que se puedan lavar las manitas, pero también hemos hecho un reglamento. Un reglamento que ellos tienen que respetar, tienen que firmar de puño y letra, haciendo responsable a ellos mismos por el servicio que se les está brindando. Muchas de estas personas quizá no cuentan con el apoyo de una familia que decidió no buscarlos más sin comprender verdaderamente el problema en el que se encuentran. Ellos no razonan igual que nosotros. Ellos por el consumo de alcohol, que es una droga, y el tabaco, que es una droga, y las drogas, que son unas drogas, valga la redundancia, han sido afectados su cerebro, su nervio central, su nodo frontal, han sido afectados y ellos razonan totalmente diferente a vos. Si usted me pregunta cómo, Steve, mientras que yo pienso que les estoy llevando un platico de comida, lo que ellos razonan es que yo tengo la responsabilidad de poder llevarles a ellos comida y de poderles suplir sus necesidades. O sea, ellos por no haber aceptado la problemática que tienen, hacen a cualquiera culpable menos a ellos mismos de esto. La droga, en la mayoría de ocasiones, es un refugio que buscan las personas ante una situación difícil, sin entender que esta no es la verdadera salida a los problemas, sino el inicio de unos peores. Empecé a consumir marihuana. Cuando empecé a consumir marihuana, todo empezó a cambiar. Estaba en un colegio deportivo, ya el deporte ya no me interesaba. Yo lo único que ocupaba era plata, lo único que ocupaba era plata para poder mantener mi consumo. Empecé a trabajar para poderme mantener el servicio. Salir solo de este mundo no es fácil, por lo que la ayuda es fundamental para estas personas. Siempre quise dejar de consumir, pero por otro lado, por mi voluntad propia nunca pude. Había un querer, pero al poder ya no había. Y entonces les pedí que me entrenaran y entonces buscamos ayuda. Esta fundación trabaja día a día con personas que necesitan del apoyo no de un grupo de trabajo, sino de toda una población para poder salir adelante aún cuando nadie cree en ellos. Soy una persona que amo mucho cuando llueve, ¿verdad? Y yo, estas noches que han estado lloviendo, le digo a mi esposo, ojalá no llueva, porque yo siento que las personas en las cuales son familia mía también, muchos de ellos son mi familia. La sangre te hace pariente, pero la lealtad que ellos nos dan, para nosotros es muy, muy duro. Y por eso nosotros estamos soñando con esto y queremos no hablar de las emociones de la gente, sino del corazón. Fundación Elim, no solo Fundación Elim, ellos, cada uno de ellos los necesita, cada uno de ustedes. El mensaje que queremos transmitir es eso, es esperanza, es creer, es fe, que es todo lo mismo que va en manita con la esperanza, pero principalmente esperanza. Esperanza, que como hay un dicho, es lo último que se pierde, es lo que muchas veces nos sostiene, la fe y el amor por la cual hacemos esto. Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la...